Gracias, señor Presidente. Yo me pregunto, dígame en dónde vive y yo le diré qué tarifa tienen en nuestro país. Porque yo muy bien lo dije que nuestra provincia, productora de energía, pagamos más caro el gas, todos los servicios. Acá han hablado los diputados propinantes del Bloque Argentina Federal, donde el tema del agua, nosotros tenemos graves problemas. El servicio lo realiza una sociedad del Estado provincial, pero en el departamento donde soy oriundo, hace muchos años que no tenemos la solución del agua. Y aportamos para que hayan subsidio, para que acá puedan tener una tarifa que pagan mucho menos que nosotros. Mire, señor Presidente, yo me tomé el trabajo de ver la presión, el peso que tienen los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil. Y hoy, dentro de Sudamérica, estamos liderando junto con Venezuela y Chile, la presión sobre el salario mínimo y vital y móvil, estamos redondeando entre el 21 y 22%. Yo me tomé el trabajo también, señor Presidente, de analizar, porque yo he escuchado a algunos legisladores opinar sobre el precio de los servicios, especialmente del gas. Yo le dije que nosotros somos productores de gas, hace un lustro estábamos en el segundo lugar de productores de gas en el país, hoy estamos en el quinto lugar, lamentablemente, por la falta de inversión, por la falta de tenerlos en cuenta dentro de la política energética nacional. Y mire cómo está compuesto, el 40% es de gas, entre distribución y transporte, tenemos el 33% y el 27% es de impuesto. Hoy día acá hemos apoyado la aprobación de una ley para financiamiento de la PYME y nuestra PYME, que son las que realmente generan la mayor cantidad de fuentes de trabajo, y representan más del 70% de trabajo y representan fácil más del 90%, lamentablemente ven un horizonte oscuro, porque ven que se han incrementado los costos, se han incrementado las tarifas y también la inflación. Y hoy, con el anuncio del Fondo Monetario Internacional, nuevamente, volver, que no estoy de acuerdo, señor Presidente, y estas PYME que la mayoría, dije, que generan empleo en nuestro país, la mayoría no exporta, vive del mercado local, vive del mercado interno, y lamentablemente con la inflación, señor Presidente, y con este presupuesto que hemos aprobado, que para mí queda, sinceramente, queda como, no sé, deseos, buenos deseos, un catálogo de buenos deseos, porque hemos quedado totalmente desactualizados, señor Presidente, y estas PYME pagan el 27% del IVA. Entonces, mire, yo lamento, voy a apoyar el proyecto, pero a mí me hubiera gustado reducir impuestos. No tengamos miedo en reducir impuestos, porque si nosotros apoyamos a la producción, apoyamos a que se produzca más, que genere más puestos de trabajo, es mejor que cobrar más impuestos. Esto ya lo dijo acá el diputado Lutó, somos el país, uno de los países en el mundo que más presiones tributarias tenemos. Uno de los que más recaudamos, gastamos más y distribuimos más. Y ahora vamos al Fondo Monetario Internacional. Para ir redondeando, ya sé, señor Presidente, yo quiero dejar un mensaje, señor Presidente. Señor Presidente, yo quiero que nos vaya bien a todos los argentinos. Yo he pasado situaciones difíciles acá, en este mismo recinto, en el 2001, acá donde hemos votado la ley para que se pague al Fondo Monetario Internacional, donde le hemos votado casi todo. En su momento, yo quiero darle un mensaje al Presidente de la Nación. que convoque a todos los sectores, que convoque también a todos los sectores políticos al diálogo maduro. No de la boca para afuera, que todos juntos vamos a salir adelante. Mire, yo creo que hoy es el momento que tenemos que dar el ejemplo, los argentinos, de esa madurez que tenemos y que realmente queremos a nuestra patria. Pero el Estado Nacional, el Ejecutivo Nacional, debe convocar a todos los sectores y a los sectores políticos, señor Presidente. No cometamos los errores del pasado. Mire, yo lo tengo muy presente. Con el tema, todo el mundo se va a acordar. Que nos sirva de experiencia lo que pasó con la retención en el agro. Cuando el gobierno anterior no quiso escuchar. La soberbia no es buena conductora. En política hay que saber escuchar y especialmente escuchar al pueblo, escuchar a los que producen. Es la manera que vamos a salir adelante. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.